¿Qué es perseverar? Soy perseverante cuando me esfuerzo para lograr mis metas, superando los problemas que se presenten. Termino la carrera a pesar de haberme caído. Hola, soy Eloy Alfaro. Fui dos veces presidente del Ecuador. Y me conocen como el viejo luchador. En varias ocasiones me enfrenté a personas que no pensaban como yo. Y yo no me rendí hasta lograr importantes cambios en el país. Una campaña de virtudes y valores de Gama TV.